¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Roso Rodríguez! ¡Aplausos! ¡Lorencio del Rosario! ¡La Chao! ¡La Ciencia Estudiantil! ¡Bretta Mateo Arias! ¡Curus Reyes! ¡Aplausos! ¡Precio! Hernández. P. Montel. Luzinopu. Jundo Bencosme. Robert Peña. Inplacencia. Edwin Benzang. Víctor Ferranda. Maramón Gómez. Soy Ramón Góliniano. Luis. Nacalicano. ¡Herozo! Gracias, doctor. Mucho dinero ahí. Mucho dinero ahí. Mucho dinero ahí. Realmente, yo no esperaba a seguir haciendo las cosas bien. Gracias. 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 Gracias.